Transportadores del servicio público adelantan jornada de protesta en Popayán, exigen aumento de tarifas y regulación con policía de tránsito en la movilidad. Pequeñas escaramuzas sin mayor contratiempo se han presentado entre transportadores y el ESMAD de la policía durante la mañana de hoy en la jornada de protesta. A Alcaldía de Popayán levantó el pico y placa para ayudar en la movilidad durante la jornada de protesta de los transportadores del servicio público. Instaladas sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, gobernador del Cauca Elías Larraundo Carabalí presentará 17 proyectos de ordenanza. Con aportes de la Fundación Mundo Mujer, la sede llanaconas del Liceo Alejandro de Humboldt, hoy cuenta con batería sanitaria y techado el polideportivo. La obra beneficia a más de 200 niños. Diputados del Cauca muestran preocupación ante anuncios del gobierno departamental sobre el recorte del 70% de recursos de regalías que la gobernación recibía en el Cauca por parte del gobierno nacional. Alcalde de Popayán instaló sesiones ordinarias del Consejo. Asegura que volverá a insistir en el proyecto para conformar la empresa AAA. Luto en el mundo vallenato, murió el jilguero de América Jorge Oñate, que por más de 50 años deleitó a sus seguidores. El cantante superó el COVID-19, pero no pudo con las secuelas. Esta tarde será sepultado en su tierra natal, La Paz Cesar. La Paz, mi pueblo, ahí empecé yo, mi carrera artística, allí con mis amigos de niñez, de juventud. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.